En el caso del candidato independiente sabemos de donde viene toda su fuerza política y económica y además pues su paso por la administración municipal ha dejado un terrible boquete para empezar 130 millones de pesos que prestó a unos 60 días antes de salir la administración y esto es inconcebible segundo pues ese es el principio de una debacle que la siguiente administración pues tuvo que sortear y también pues una serie de compromisos jurídicos como es el caso unas luminarias que hasta el día de hoy el proveedor que tomó acuerdos con ellos por casi 900 o mil millones de pesos pues no ha podido pagar absolutamente nada la administración la tercera bueno la concesión de un basurero de la ciudad de Chetumán que es un verdadero problema a una falta de cumplimientos de acuerdos que están en convenios y que hasta el día de hoy no da la cara para poder resolver este problema del tiradero de basura de la ciudad de Chetumán y algunas actividades que se invirtieron muchísimo dinero como ese famoso zoológico biouniverso que ese lugar era prácticamente un centro de esparcimiento gratuito y que hoy se tiene que cobrar para poder mantenerlo yo lo único que no comparto es que se pongan a atacar y buscar culpables en este momento y menos en el caso del gobernador del estado ¡Gracias! ¡Gracias!